La carretera Se llevó la carretera La carretera La carretera Que hace mojándose Ahí no No mire Ahí detrás No, no, no No, no, no No, no, no No, no A la hora a la hora A la hora al pajarito Cerca acérquela Miguel ay 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 si ve como este temeroso eso y usted no la cree santísimo Dios, favorezcanos Dios mío